Esto es Frecuencia Informativa Libre a través de Radio Tormenta, seguimos esperando que llegue su participación, que nos permite estar en contacto con usted, saber quiénes son las personas que nos están escuchando, entender también que si hay algo que se tenga que corregir, háganoslo saber, que seguramente se enterarán autoridades municipales, estatales, federales o a quien le corresponda resolver el problema. Lo puede hacer enviando mensaje de texto desde su teléfono celular al siguiente número 4431 11 76 53. Si anda en el asunto de las redes sociales, nuestra cuenta en Twitter es arroba Juan José Rosales y en Facebook me encuentras como Frecuencia Informativa Libre. Buenas noticias para el rubro educativo en Michoacán, de manera particular para el Colegio de Bachilleres. Pues gracias a la participación y gestión de los padres de familia, profesores, dirección y coordinación sectorial, el plantel del Colegio de Bachilleres de la Comunidad Indígena de Santa María Wirimangaro, Wiramangaro, Wiramangaro, perdón, localidad perteneciente al municipio de Pátzcuaro, cuenta con dos nuevas aulas que fortalecerán la infraestructura escolar, en beneficio de más de 50 alumnos de la Meseta Purépecha. Esto se hizo para mejorar las condiciones del plantel que se encuentra en proceso de construcción y para apoyar la calidad educativa que se refleja en el nivel académico de los estudiantes. Se dio el día ya de ayer la apertura oficial de dos aulas que serán destinadas a la formación integral de los alumnos matriculados en esa institución, en presencia del Secretario General del Sindicato de Trabajadores del Colegio de Bachilleres, Gaspar Romero, así como del coordinador sectorial Gonzalo Ferreira García, alumnos y personal docente, el director general del Colegio de Bachilleres, Mario Magaña Juárez, reconoció que aún existen necesidades por cubrir y señaló que únicamente el esfuerzo en conjunto y organizado de la comunidad escolar, con las instancias correspondientes, harán posible de este y otros planteles, espacios con las características adecuadas para el desempeño académico de excelencia. Frecuencia informativa libre a través de Radio Tormenta manda un saludo a provecho para la comunidad de Santa María Guiramangaro, en el municipio de Pátzcuaro, que cuenta ya su plantel del Colegio de Bachilleres con dos nuevas aulas.